Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Sitiando, el espacio creado para que comentemos, analicemos, demos prospectivas sobre lo que ha ocurrido en Bogotá y en otras ciudades del país para comentar los acontecimientos que seguramente usted se perdió esta semana, pero aquí le vamos a hacer un resumen muy apretado de lo que pasó en Bogotá y lo que puede seguir pasando. Siempre en la grata compañía de mi compañero y amigo Omar Orozcegui, quien es el director del GOVLAB, el laboratorio de gobierno de la Universidad de La Sabana. Bueno, don Omar. Hola Ernesto, qué bueno verlo. Estuvo usted en retiros espirituales académicos, ¿no? Por Europa, bien. Bien, bien, ahí cumpliendo compromisos académicos. Y los trajo presentes aquí para todo el equipo. Un poquito chiquito, pero bien. Para que cuide la dieta. Bueno, ¿cómo le fue? Bien. Bien, Ernesto. Muy interesante, varias ciudades que estuve en la oportunidad. Bueno, pues le cuento que mientras usted estuvo por allá en sus retiros académicos, acá pasaron muchas cosas en Bogotá, como suele ocurrir. 139 líderes de distintas comunidades indígenas están llegando al Parque Renacimiento en Bogotá y se suman al otro problema que tenemos, a la otra crisis derivada por la toma de los emberas del Parque Nacional. ¿Usted qué está visorando ahí? Pues que no es nuevo. Prácticamente, si hacemos un repaso de noticias de los últimos años, siempre vienen a Bogotá. El problema es los paros, por lo regular, en carreteras. Eso va a encarecer el costo de los alimentos, seguramente. Vamos a tenerlos y no sabemos cuándo se van a regresar. Vienen a protestar porque el presidente de la República no les ha cumplido sobre todo en la zona del Cauca, donde el tema de la violencia también está complicándose. Y por otro lado tenemos los indígenas del Parque Nacional que como que no se pudo, ¿no? Hay que meterlo en la lista de no se pudo. No se pudo. Aquí en este espacio hace unos 20 días dijimos con Omar hay un acuerdo para que los embera retornen a su territorio en condiciones más seguras. Ahí siguen. Quiere decir que entre la lista de no se pudo, no se pudo con el tema de los indígenas en el Parque Nacional. Pero vea, ¿usted vio el cepo? El castigo que le están colocando a los niños. No, terrible. Que se porta mal con los papás, le ponen un cepo, por favor. Bien por el doctor Roberto Angulo, el director de integración, el secretario de integración social, porque se puso la tarea de denunciar eso ante las autoridades, porque no puede ser posible que este tipo de comportamientos, así sean leyes ancestrales, se permita. En estos tiempos que le pongan un cepo a un niño indígena, eso no está bien visto, no se justifica con lo que ha avanzado la humanidad en temas de protección a niñas, niños y adolescentes, en fin. Pero otro tema que complica el devenir de Bogotá es este tema de esa aglomeración de 4 mil indígenas que llegaron a Bogotá, 5 mil indígenas, entre ellos 131 autoridades. Mire, vienen de las comunidades de Cocunuco, Nasa, Misak, Yanacuna y Ambaló. Son las comunidades que se están asentando en el Parque Renacimiento, que era un parque que se había construido para recuperar el centro de Bogotá. En ese parque Renacimiento era un antro de droga, de prostitución, de abusos. Hacía parte de esta zona de cartucho de Bogotá, que era una zona en decadencia terrible. Se recuperó por un parque espectacular, una buena inversión se hizo allí. Y hoy ese parque se vino a menos, se echó a perder y ahí es donde están asentados ahora estas comunidades. Eso significa también un desafío para Bogotá. Por supuesto, porque Bogotá al final lo recibe, tiene que garantizar también temas de salubridad, muchos temas sociales allí y todas las complicaciones que por lo regular vienen acompañadas. Claro, porque Bogotá tiene que prestar algún tipo de atención a esas comunidades, no las puede dejar ahí tampoco. Y siempre lo ha hecho Bogotá. Y esa es una cosa que hay que tener en cuenta, porque muchos asocian estos fenómenos a problemas de seguridad. Aunque no tengan una relación directa, en el imaginario del ciudadano, asocian esas manifestaciones, ese desorden, esas protestas a temas de seguridad y no injustos con Bogotá. Primero, porque no son necesariamente temas de inseguridad, pero sí generan una percepción de inseguridad y son problemas de la nación. ¿Y dónde está el Ministerio del Interior, que es el que se carga de los asuntos indígenas? Pues el doctor Cristo está todavía allí en uso de sus facultades, llegando a acuerdos con los partidos políticos para las reformas del gobierno. Pero tiene un viceministro ahí atendiendo estos líos, porque no solo en Bogotá, en la Panamericana, en Ocaña, en el eje cafetero también ha habido bloqueos de vías. Eso está muy complicado. Ojalá que el tema de las comunidades indígenas se pueda resolver de manera pronta. 139 autoridades indígenas diciéndole al gobierno, bueno, ¿qué pasó con los acuerdos y los cumplimientos? Le están aplicando a Petro lo que le han aplicado a todos los presidentes de aquí para atrás. Y se suponía que Petro era... ¿Cercano? Pues como que cercano. Bueno, hablando de esas relaciones entre el gobierno y Bogotá, ¿usted se vio ese cruce de trinos entre el alcalde y el presidente? Pues un capítulo más de la tensión entre Galán, Petro, ¿no? Estamos viendo a propósito de las elecciones en Venezuela, que el alcalde Galán también tiene libre de opinar, también son la posición que está pasando ahí, como cualquiera lo podemos hacer. Y como que no le cayó muy bien al presidente Petro la opinión del alcalde. No, básicamente estaba diciendo que no estaba de acuerdo con los resultados. Que no reconocía. No reconocía. Sí, y tampoco estaba de acuerdo con la fórmula del presidente, algo parecido al Frente Nacional, un gobierno de transición. Repetir elecciones. Repetir elecciones. Pues el alcalde también es un actor político y es libre de opinar, y eso como que no le gustó mucho al presidente Petro. Y además, eso que tener en cuenta que es que el alcalde está atendiendo aquí cerca de un millón, ¿no? Un millón. Las cifras oficiales es de ochocientos, un millón de venezolanos en Bogotá. Entonces, el alcalde pues está preocupado también por lo que llega a pasar aquí en Bogotá con ese fenómeno, porque ahora viene otra oleada de venezolanos para acá y él está advirtiendo eso, por eso quiere que se reconozcan las elecciones. El presidente ni las ha reconocido, ni ha desconocido a Maduro, pero tampoco ha hecho un reconociente público al resultado de las elecciones. Está buscando salidas, dice él. Pero eso dio pie, eso de Galán dio pie para que el presidente le contestara con dureza y eso volvió a distanciar esa relación. Y se le suma otra, que es el tema de estos espacios que el presidente le había reclamado a varios mandatarios locales para él construir allí o poner a funcionar unos lugares para poder brindar alimentos a la población menos favorable. El alcalde no le consiguió nada, y el presidente se lamentó de eso. No, pero yo creo que el alcalde dio una respuesta de manera técnica, porque está un poco improvisada también. Lo del presidente. Lo del presidente, había unos kioscos, había que hacerlo bien. Y aquí Bogotá, si algo tiene experiencia Bogotá es en el tema de comedores comunitarios, que incluso lo va a aumentar en 50 comedores comunitarios de esta administración. Le va a colocar 4.6 billones de pesos al tema de hambre en la ciudad. Y el presidente tiene otra línea, otra idea, que es difícil sostenar el tiempo. Tan es así que le recomiendo ver la respuesta que le dio Roberto Angulo, secretario de integración social, a la propuesta del presidente, explicando por qué Bogotá no lo tomó. Y si alguien sabe del tema de pobreza, pues es el doctor Angulo. Es una eminencia, todos lo reconocen así. Y sí, usted tiene razón. Eso hace parte, y ese es nuestro tercer tema, Omar, se lanzó la Bogotá sin hambre 2.0, que yo creo que es una continuidad de lo que comenzó aquí el alcalde Lucho Garzón. Claro. A Lucho Garzón se le debe esa política. A Lucho Garzón y a Bogotá, ¿cómo vamos? Porque salió en el marco de Bogotá, ¿cómo vamos? Usted tiene toda razón. Un saludo para los amigos de Bogotá, ¿cómo vamos? En un foro sobre pobreza, Lucho Garzón al final de ese foro dijo, este va a ser mi programa de gobierno. Bueno, lo hizo, lo cumplió, lo sacó adelante y hoy el gran legado de Lucho Garzón es Bogotá sin hambre. Ahora llega a Bogotá sin hambre 2.0, con estas millonarias inversiones que dice Omar, con el incremento de comodadores comunitarios, con el incremento de comida caliente para los niños en los colegios y el aumento de la ración de alimentos para 900 mil estudiantes en colegios públicos. Es acertado, el hambre está golpeando los hogares bogotanos. Cierto que sí. Lo están mostrando las estadísticas. Un porcentaje considerable de bogotanos no alcanza a tener las tres comidas al día. Me parece que por ahí es la cosa. Siempre y cuando se le pueda mejorar la seguridad alimentaria a muchos hogares, de manera gratuita, con un buen componente nutricional, haciéndolo bien, hay que apoyar. Pero el presidente debería más bien alegrarse de que las administraciones locales estén tomando ese tema, que también le interesa a él mucho, y decir, ah, bueno, ustedes tienen una cosa bien montada, listo, háganle. ¿Qué necesitan del gobierno nacional? Yo les apoyo, les ayudo, porque eso es lo mío. Y entonces compartan crédito, ¿no? Pero no se pongan a echarle vainazos por un tema ideológico, un tema político, una sacada de clavos. No, hombre, aquí se trata de que todos pedaleemos por el mismo lado. El presidente lo puede decir, oiga, galán, bien eso. ¿Qué necesitan? Entonces, me meto en ese más bien, que esto ya lo tiene bien armado. ¿Ya lo tiene montado? Venga, y ahí le mando al ministerio tal, a la ministra tal, y hagámonos juntos. Y el alcalde galán, estoy seguro que le va a decir que adelante. Pero bueno, ¿qué hacemos en sí? Venga, y hablando de Bogotá, ¿cómo vamos? ¿Viene el informe que presentó Bogotá, ¿cómo vamos? Sí, interesante, como todos los informes del Bogotá, ¿cómo vamos? Es una iniciativa de una veeduría ciudadana, donde está la Cámara de Comercio, está la Universidad Javeriana, está la Fundación Corona, ya está. Esta Casa Editorial, el tiempo, ¿le gustaron los resultados? ¿Cómo le fue? Eso es informe de calidad de vida de la administración de Claudia López, que terminaba en junio de este año, digamos, sus programas, sus metas, pero que se mide hasta diciembre del año pasado, eso es más o menos el 87% del total de las metas. ¿Cómo le fue? Pues no le fue mal, pero tampoco le fue bien, ¿no? Es como, es que también a Claudia López le tocó sortear la crisis del COVID. La crisis del COVID, los estallidos sociales, desarrollo, los estallidos sociales, la ola de desempleo. No la tuvo tan fácil al principio, y eso termina afectando también las metas que se trazó al principio. Entonces, también hay que mirarla con la proporción adecuada. Y hagamos un ejercicio. Hágale. Miremos lo de la gestión de Claudia López como en los olímpicos. Medalla de oro, plata, bronce, y nada. Medalla de oro. Medalla de oro, ¿qué puede ser? Manzanas del cuidado, yo creo que se la jugó muy bien. Sí, y se volvió un referente nacional e internacional. Medalla de oro porque logró golpear, reducir la pobreza. Medalla de oro porque también el tema de empleo lo logró mejorar. Se perdieron un millón de empleos en la pandemia, y al final de su gestión se van a recuperar un poquito más de un millón de empleos. Sí, sí. Medalla de oro. En otras, bueno, medalla de oro para las becas para los estudiantes, medalla de oro para la construcción de colegios, unos colegios espectaculares, bronce, plata, perdón, plata. Las coberturas en la educación, faltó mejorar coberturas en... Continuó con el tema del metro, también la apostó a las otras líneas de metro. Eso es plata, ¿no? Sí, es plata, sí. No lo dejó ahí engavetado. Lo defendió. Lo defendió. Sí. Medalla de bronce, raspando, raspando. Salud, de pronto. Por ahí puede ser. Sí. Donde no hubo medalla fue en seguridad. Ni diploma olímpico tampoco. Tampoco hubo diploma en seguridad. Y al final también está reconociendo que ese tema de seguridad... Muy complicado. Homicidios, extorsión. Un poquito más del 13% ella dijo que los iba a dejar en un dígito el tema de los homicidios y eso no hubo medalla. Siniestralidad vial, eso ni hablar. Mal, mal tampoco. Y calidad del aire, pues tampoco, ni hablar. Como que los temas ambientales no le fue muy bien según el informe, ¿no? Según el informe. Pero bueno, así hay que mirar esa gestión. Unas buenas, unas se cumplieron, aunque no se llegó a la meta, se cumplieron. Hubo avances importantes. 76 metas trazadoras tenía ese plan. 76. Y así hay que medir esa gestión. Yo me comprometo a hacer esto y al final usted mira, lo hizo o no lo hizo. Ahora también hay que reconocer avances. Si no lo cumplí, pero bueno, estuve a esto de alcanzarlo. Eso también es logro. Y tener metas realistas. A veces son metas tan ambiciosas que se ponen los alcaldes que al final no pueden cumplir. Metas realistas. Bueno, vamos a hablar de otro tema. A ver si nos cabe en el no se pudo. Otra vez, el debate por los esquemas de seguridad de los concejales de Bogotá. El Tribunal de Cundinamarca aceptó una acción, ¿no? Una acción popular en donde se está pidiendo que se revise sus esquemas o que se retiren sus esquemas de seguridad que nos cuestan cuánto. 8 mil 800 millones de pesos al año van en los esquemas de seguridad de los concejales. ¿Y quiénes lo pagan? Pues usted y yo. Su bolsillo, su bolsillo, su bolsillo. Entonces, usted firmó esa acción, ¿no? Estuvo a punto de firmarla. No, pues es que es difícil porque también hay unos concejales que sí tienen un riesgo de seguridad que uno debería reconocer. Pero no todos, por supuesto. 45. Ahora, no, digamos mentiras. Usted llega al consejo, le ponen camioneta blindada, le ponen policía, le ponen conductor. Usted llega al barrio como el chacho del barrio, ¿no? Concejales que llegan allá en su esquema de seguridad y toda cosa. ¿Quién se quiere bajar después de esa camioneta? Si llegó el chacho del barrio, usted llega a un restaurante. Uy, ¿quién llegó allí? O don Omar Orozco y el concejal de Bogotá. Y eso, eso, quitarles esos pequeños triunfos de los concejales, pues yo los entiendo que a muchos les cuesta. Pero miércoles es que nos está costando un billete. Pero usted recuerda el anterior consejo, Diego Lacerna, Martín Rivera, que ellos denunciaron los esquemas y conductores, todo. Marisol Gómez. No les pedían Transmilenio. Me he encontrado ya a Martín Rivera en Transmilenio muchas veces. Marisol Gómez también andaba, también fue la primera en renunciar. O sea, así se puede y no pasó nada. Andaban en Transmilenio y no pasa nada. Ahora, lo que dice Omar es cierto. Hay concejales que seguramente tienen problemas de seguridad, pero para eso existe un estudio. Sí, tal cual. Yo me acuerdo que Carlos Fernando Galán, cuando era concejal, a su inicio también, creo que quería renunciar a esas camionetas. Y ahí le dijeron, no, usted si no puede renunciar. Le mataron al papá, a ver. Entonces, no, eso sí. Pero sí se podríamos ahorrar una plata. Y hay concejales que saben de la situación, primero la situación financiera de la ciudad, que no está nada bien. Y segundo, del bolsillo de los contribuyentes, que tampoco estamos para andar pagando impuestos para que ustedes anden en camionetas blindadas. Y no es cualquier camioneta. Usted no alcanzó a probar el pico y placa el fin de semana, el sábado. No, pero usted, ¿cómo lo vio? Yo siempre he apoyado todo lo que sea restringir el vehículo particular. Yo tengo carro particular, pero soy consciente que hago parte de esa minoría que tiene carro. La gran mayoría no tiene carro. Entonces, yo apoyo que haya pico y placa los fines de semana. Este era voluntario, este era por el puente festivo. No han dado todavía los resultados de cómo nos fue, pero ojalá pudiera ser permanente. Pero muy demoradito los resultados, ¿no? Era para eso haber sido rápido. Yo no sé si habrá funcionado, la verdad. Eso sí había un tranco en el domingo del puente festivo. Yo creí que era el día intermedio que todo el mundo se quedaba en su casa. No se podía salir de Bogotá y la entrada de Bogotá eran dos horas, tres horas. Eso fue terrible. Bogotá tiene nueve salidas y todas están bloqueadas. Vaya por Soacha, vaya por Autonorte, vaya por la calle 80. Todas están bloqueadas y saturadas de vehículos. ¿Cómo hacemos para descongestionar esas vías? Una década de no avances en infraestructura que se necesitan. La Autopista Norte es un claro ejemplo. Ya está parada la ampliación de la Autopista Norte por un tema de licenciamiento ambiental que se creía superado. Pero ahora le metieron ese tema de la licencia ambiental. El gobernador Rey dijo una cosa importante. Dijo 48 meses, se está tardando entre que usted conciba un proyecto y lo pueda arrancar. ¿48 meses? 48 meses. Esos son cuatro años. No, eso es lo que uno a un periodo alcalde o gobernador. Bueno, la Autopista Norte, la Perimetral de Oriente, una rotonda ahí en el sector de Chía. Que me decía un miembro del Ministerio de Transporte que muy amablemente nos acompañó a ese foro. Decía, nadie sabe, pero eso de Chía, ese distribuidor de tráfico en Chía, es el corazón del país. Ahí sale carga para el norte, para el sur, para Bogotá, para todas partes. Pero hay serios problemas de infraestructura en la región y ese foro estuvo interesante. Cerremos ya con una noticia que usted trae sobre proyecto de acuerdo en el Consejo para Transmilenio. Bueno, pues en esos días está en discusión de dónde vamos a sacar plata para cubrir los 3 billones que hacen falta, debido a que la Nación no nos va a poner los 800 mil millones que nos dijo que nos iba a apoyar. Pero como están tan enredados con ese presupuesto, no va a ser fácil. Entonces aquí están haciendo a ver por dónde puede ser y depende que el Consejo le apruebe una adición presupuestal. ¿Están pidiendo una fuente permanente o temporal o momentánea para tratar de sobreaguar esto? Pues hay unas fuentes que era lo que se recauda por parqueo en vía, que eso sale más caro el caldo que los huevos. Ya vio lo que ha pasado ahí en los debates. El otro es que se recaude por multas y todo, pero no alcanza, no alcanza. ¿De cuánto es el hueco? ¿3 billones? 3 billones de pesos. 3 billones de pesos. La doctora García, la ministra de Transporte, dijo que Bogotá sabe que nosotros no vamos a volver a dar plata para financiar operación del transporte masivo. Vamos a dar plata para financiar transporte eléctrico, buses eléctricos. Y Bogotá ya es la segunda y una de las del mundo que más transporte público eléctrico tiene. Pues ahora la secretaria de Hacienda lo que quiere es decirle al gobierno, mire, ya tenemos una flota de 1.400 buses eléctricos, nos hemos gastado esta plata comprando. Por favor, ayúdenos con esa parte. Y seguramente el Ministerio de Transporte eso sí lo apoyará. Pues por ahí compensan. Liberamos unos compromisos financieros y se lo ponemos al otro lado. Pero hay que financiar el transporte público. Tengo 1.284 casos de cáncer de cuello uterino que se registraron el año pasado a causa del virus del papiloma humano. La administración y la Secretaría de Salud están emprendiendo una campaña muy fuerte para que se hagan también las mujeres los controles respectivos. Me parece importante porque hay que reducir el cáncer de cuello uterino en la población bogotana. Y cerremos con Trino. Le tengo aquí uno del alcalde, Carlos Fernando Galán, que no deja de tener su tono. Está envalentonado, como dicen las abuelas. Está envalentonado el alcalde. Responde, dice, para Bogotá es una buena noticia, dice Galán, que la oposición esté preocupada por los atrasos leves del metro. Esto indica que ya no quieren que la obra se pare, sino que se agilice. A julio la obra del metro debía registrar un avance entre el 42% y el 37% y efectivamente la obra tiene un leve retraso y a julio estaba en 36%. O sea que el atraso es del 1%. Pero él se alegra de que la oposición ya no diga, no metro elevado, sino que ahora diga, ¿cuándo avanzan las obras del metro? No deja de tener su toque irónico, pero en el fondo tiene razón. Que la oposición esté preocupada hoy por los avances del metro es una buena noticia. Y bueno, plan, le tengo un plan. El fin de semana. El ciclopaseo cachaco, mañana domingo, ahí en la Plaza Bolívar, a las 9 de la mañana. Te póngase la finta de cachaco, su gorrita, su chaqueta o chaleco y salga a montar bici en el ciclopaseo cachaco. Allá nos veremos, Ala. Bueno, muchas gracias, Omar. Muchas gracias a ustedes por su atención. Estoy sitiando, nos vemos la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.